Música Si ustedes me ven la cara seria, es porque el pinche de Guagua tiene que asumir el personaje del pinche de Guagua. Oye, voy derecho tiradente a Taraguá, derecho tiradente a Taraguá, derecho tiradente a Taraguá, nos fuimos, venga, venga, doña, venga, móntese, móntese, móntese ahí, venga, tranquilo, derecho tiradente, hola, ¿cómo estás? Bien. Pagando de una vez, vamos a ver, apriétense, vamos arriba. Oye, vámonos que esta Guagua arrancó, nos fuimos. Derecho tiradente a Taraguá, dime morena, vámonos conmigo, ven. Vámonos derecho tiradente a Taraguá, venga, que si nos fuimos, ven. Mira ahí que te vendí una piña, ve, tiene que darme 25 por eso. Oye, nos fuimos derecho tiradente a Taraguá. Doña, cómprese una ahí para que me dé la mitad de la piña, que nos vamos. Ven, 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 moleno, véndesela en 20, los 5 que tú me vas a dar, ven. Los 5 que me vas a dar comisión, no me quiero dar comisión porque te vendí una piña. Allá tiradente a Taraguá, nos fuimos, vámonos chuchis. Pero qué, es que estamos activos ya, es que nos vamos con tu y guagua. Venga la doña tiradente a Taraguá, que todo va a arrancar, venga. Agarretes ahí, espérese, padre, vamos a dar un bailecito ahí, venga. Venga, se dele pa' arriba, doña. Pero qué pasa, se dele ahí. 25 de una vez. Allá tiradente a Taraguá, nos fuimos. Vámonos, ven. ¿Dónde que tú vas? Los montaste aquí, ven. Aquí nomás son 25. ¡Ay, me dejó por la jefe esta! ¿A que nunca la habían bailado antes de montársela? ¿Eh? Va a llegar a su casa a bailar, no me preocupes, que vamos a bailar. ¿Tú eres cobrador? ¿No? ¿Tú eres cobrador, no? ¿No me ves pinta de cobrador? No, señor. ¿Y por qué, usted? Porque yo lo estoy diciendo, tú andas cobrador. Mira, ven, yo te la voy a mi amor, no fuimos. ¿Tú crees que es privada el dinero que tú tienes? Mira, ven, yo te la voy a la doña. Además, tú me dejé el choc, pero necesito cobrador. ¿Y por qué? ¿Esto está aumentando ahora, doña? ¿Aumentando? ¿Por qué? Pero yo estaba sin trabajo era, doña. ¿Ustedes quieren que ahora me quiten el trabajo? No, papi. Porque soy yo amable. ¿Un hombre que hasta la bailó antes de montarse en esta guagua? Ay, por eso te la da a la mamá de tu cobrador, no, mi amor. No, mi amor, pero que tengo que trabajar. Tengo que trabajar en lo que sea, eh. Y para hacer lo mal hecho, mejor soy cobrador, ve. ¿Cómo? ¿Qué usted piensa del lío? ¿Qué usted piensa del lío de Odebrecht? Ay, yo no tengo que hablar con esto. Ah, ¿no quiere meter al medio? Ay, perdejo. Inteligente, pero... Oye, nos fuimos tiradentes a Talaguá con cuartos sin cuartos. Si no tienen cuartos, aquí no se monten, por favor. Ahí, amore, nos fuimos tiradentes a Talaguá. Nos fuimos derecho, bueno, tiradentes a Talaguá. Si no tienen cuartos, aquí no se va. Tiradentes a Talaguá. Gordo, Pamela te cagas, tipo. ¿Pamela? No. ¿Cuál es esa Pamela? Yo no sé. ¿Usted sabe quién es Pamela? Pamela es la mujer de Chue. ¿De quién? ¿La mujer de quién? La mujer de papá de Chue. Ah, Pamela Chue. La Pamela es la mujer de Chue. Es buena esa Pamela. Es una mujer de familia esa con cuartos. Pamela tiene cuartos. A mí, yo no me importo a México cuartos de ellos. Ah, pero Pamela tiene cuartos, ve. ¿Tiene más de ellos cuartos, lo que ella tiene? No, porque es que ella ha hecho su cuartos. Ella se ha hecho el cuartos de ella y no le quiere dar cuartos a nadie. Ah, por favor. Es que la persona tiene un cuartos. Es que la persona tiene un cuartos. Es que la persona tiene un cuartos. ¿A dónde va a la cuartos? Yo no sé. Yo no sé de eso. Pamela no quiere dar cuartos a nadie. Oye, nos fuimos tiradentes a Talaguá. No, porque está moviendo, oye, como quiero. Nos estamos trabajando, ve. Nos estamos haciendo lo de uno. Claro, gordo, claro. Yo me quiero... No estoy escuchando. Gordo, no, señor. Señor gordo para usted. ¿Qué señor? ¡Señorito! Señorito. Señor gordo para usted. No, para que el gordo tiene su nombre. Ya, ya, ya. Ya te quedé aquí. Ya acabó la discusión. No lo estoy discusiando, me aguanta. Doña, por esos 25 le dan a Talaguá. Nos fuimos tiradentes a Talaguá. Se quedó la doña. Venga, abrácese uno. Cuidado que se me cae ahí, doña. Valle con Dios. Guá. Eres bien. Nos fuimos. Dale, chofer. Arranca, tiradentes a Talaguá. Chófer, cuando pueda, déjala. Valle con Dios. Cualquier cosa me dé una peinadita o yo cuando llegue, para que quede red. ¡Aun fuimos! Dame una papita esa por lo menos, por eso no está... No me vaya a imparar tampoco. Y bueno, que estaba barra, ¿dónde lo compraste? No, bueno. Y barras. Quaradarararáu. ¡Suscríbete!